Hola, bienvenidos a mi casa. En esta serie de videos hablaremos de 4 renovaciones fáciles que podrás hacer en casa, así los que la habitan también podrán disfrutar mucho más de ella. Y más ahora que nuestro hogar se está convirtiendo en ese sitio donde desarrollamos 3 actividades esenciales diarias, como lo es el home office, el regreso a clases con el homeschool. Casi siempre al decidir decorar, lo hacemos pensando en la sala, el comedor o la recámara. Y estoy segura que esas áreas de tu casa ya las tienes muy bien armadas. Porque has invertido tiempo, dinero y esfuerzo en ellas. Y estoy segura también que te hacen sentir cómoda y que son un lugar agradable donde estar. Pero hoy, en este video, quiero compartirte otras áreas de tu casa las cuales podrás actualizar de una manera fácil y sencilla, ya que no son tan complejas como una sala o un comedor. Te ayudaré a intervenir sus muros y actualizar su aspecto. De esta manera, no será un lugar más en el cual pases sin que te provoque por lo menos una sonrisa y sentir felicidad. Y por supuesto, como siempre, te diré cuáles son mis detalles favoritos que suelo ocupar en estas áreas para que se vean aún más atractivas. ¿Me acompañas? Hola, soy Nancy Carrasco, consultora en diseño interior. Suscríbete en este canal, que es el primer canal profesional en diseño interior en México, donde aprenderás lo último en tendencia internacional de este fascinante mundo. Aquí les compartiré aquello que considero lograr hacer de tu casa o de tu empresa un lugar que se va actual los próximos 10 años. Todo basado desde mi experiencia de 25 años en el mundo del interiorismo, así como también del estudio, de los Cool Hunters, expos y conferencias internacionales a las que asisto y, por supuesto, de la fortuna que tengo, que además de que este es mi trabajo, es mi hobby favorito. La entrada al recibidor. Desde el año pasado, hemos visto ya paredes con gran contenido visual, muros revestidos con diferentes acabados, por ejemplo, maderas, con inserciones de metales, también con inserciones de espejo. Otros muros ahora con los acabados de cemento y también con mármol, los cuales, como ya lo hemos comentado, serán los protagonistas de este año. Estos muros también tendrán un movimiento visual importante, ya que podremos insertar en ellos espejos, así como también unos nuevos acabados metalizados que harán de nuestras entradas algo espectacular. Pero en lo que te animas a introducir este concepto para la entrada del recibidor, la cual la mantendrá actualizada por los próximos años, te puedo decir cómo puedes darle un restyling a esas áreas sin la intervención de un profesional. En el muro de la entrada, que es el que por lo regular divide un baño de visitas o alguno que tengas frontal, coloca un accesorio grande, por ejemplo, un espejo largo. Este le aportará mucha luminosidad. Otra forma que puedes hacer para darle mayor realza a tu muro es buscar por la casa tres objetos similares y colócalos en línea vertical sobre este. Si tienes ya alguna credencia o mesita recargada sobre tu muro, te sugiero que busques también dos o tres accesorios y los pongas en línea horizontal sobre esta o un espejo de menor tamaño. Si tienes accesorios a los cuales les puedas introducir unas plantas, sería lo ideal para seguir con esta tendencia del Biofilic Design. Mis favoritos para las entradas y recibidores. Obviamente, son las composiciones de estos revestidos de muros de los cuales les he hablado, que están con acabados maderas, mármoles, insertos de espejos y metales. Pero también los espejos de gran formal, con marcos en madera y mejor aún si atrás de ellos tienen una luz ambiental que da un efecto de bienvenida más calido. También incorporar mesitas o credenzas en la entrada sobre las cuales podamos poner alguna cajita para mantener el orden de esas llaves y cosas que solemos traer a casa al llegar. Si lo que quieres es hacer una mezcla de estilos, puedes incorporar también el Biofilic Design a tus entradas poniendo algún tipo de decoración que admita que les coloques plantas. Así, le darás una bienvenida muy refrescante a todos tus invitados y a los que habitan dentro de ella. El baño de visitas. Este es un lugar al que debes de prestar una atención particular. Y más ahora que los baños no son de gran tamaño, porque obviamente nuestro estilo de vida nos ha llevado a vivir en casas cada vez un poco más reducidas. Ahora que si tienes un baño más grande, no creas que la tienes fácil, ya que estos a veces lucen desprovistos por la ausencia de ambientación. Pero relájate porque aquí veremos cómo actualizarlos de manera fácil, ya que el tema de los baños es un tema que requiere todo un video para poderlo profundizar adecuadamente. El gabinete o lavamanos. Si los que tú tienes no son de empotre, que son los ideales para que los espacios luzcan más estilizados y menos saturados, elimina de él todo aquello que tengas que esté de más. Y te sugiero que solamente dejes en uno de los costados una jabonera estética que tenga un toque de modernidad. Y del otro lado, una bonita vela. Yo te sugiero que sea con un acabado como espejo o metalizado, para que aporte aún todavía un toque de glamour y más brillo a tu baño. El inodoro. Si los tuyos no son de empotre o no tienen un diseño vanguardista estilizado, te sugiero también que en caso de que los tengas revestidos con esos forros que se utilizaban anteriormente, se los elimines. Los inodoros por lo regular deben de dar la impresión de ser un espacio de lo más higiénico posible. Si tú retiras esta clase de elementos, harás que luzca tu baño más amplio, luminoso, pero sobre todo muy higiénico. El espejo. Este es uno de esos elementos que cuando voy a una obra, veo que desafortunadamente mi cliente eligió uno inadecuado. Pero no te preocupes, esto es algo realmente fácil de resolver. El tamaño adecuado para ponerlo es que por lo menos este espejo abarque las dos terceras partes del tamaño de tu lavamanos. O si el muro lo permite y los accesorios que tienes puestos en él, agrándalo lo más que tú quieras, porque obviamente hará que el espacio se maximice. La altura ideal para colocarlo es a partir de las llaves del agua y hacia arriba. Yo te sugiero que la parte central de tu espejo quede a una altura promedio entre 1.40 y 1.50. Así, todos podrán verse con mayor comodidad. En mis proyectos suelo colocar espejos altos que maximicen la iluminación y que aporten un mayor dramatismo a los ambientes, ya que es el objeto de ambientación más importante en un baño de los pocos contados que tenemos con los cuales vestir un baño. La iluminación es de suma importancia en los baños. Cambia a esa iluminación blanca que parece oficina o ese foco que tiene una luz tan cálida que luce amarilla. De igual manera, si tienes focos dicróicos, es momento ya de retirarlos. Cámbialo por una iluminación que tenga unos 4.000 Kelvin. Esta es la iluminación ideal, ya que lo que hace esta luz es generar una sensación de lo más parecida a la luz que emite el sol, con lo cual te sentirás en un ambiente un poco más natural y menos artificial. Algo importante de esta iluminación es que no desvirtúa los colores, aún cuando se encuentra en un espacio tan limitado como un baño. Si a tu espejo o gabinete de baño puedes incorporarle una luz cálida detrás de él para que ambiente, hazlo. Esto aporta otro tipo de luz ideal para recibir a tus visitas. En el baño, si tienes la oportunidad de colocar una lámpara en el plafón, hazlo. Solamente te sugiero que coloques un estilo en el cual la vista atraviese a la lámpara para que ésta no se vea demasiado recargada. Otra forma en la cual puedes darle mayor ambientación a ese espacio aéreo o del techo es colocando algún tapiz, solo que aquí hazlo con mucho cuidado para que no satures demasiado tu baño. Los accesorios decorativos. Aquí te comparto mis favoritos. El bote o papelero. Cambia ese bote aburrido que tienes por una ánfora, de preferencia que tenga ciertos destellos metalizados y que obviamente no permita que se vea que hay ahí adentro. Así le darás un look más profesional y más estético a tu baño. La sexta tejida de fibras naturales que tienes para poner las toallitas que ya se han usado, te sugiero que la cambies por alguna vasija en vidrio o en algún metal que tenga obviamente destellos y aporte brillo a ese rincón. Si el espacio te permite colocar una charolilla para poner unas lindas toallitas enrolladas, hazlo. Y así deshazte de ese toallero tradicional que ya no se usa. Y como toque final, dale a tu baño un aroma muy agradable. Evita poner esos sprays o ambientadores que compras en el supermercado. Si los tienes, trata de esconderlos tras los objetos. Lo que sí te recomiendo es poner una linda vela aromática que envuelva el ambiente y siga dando una cálida bienvenida a tu baño. No olvides seguirme en Instagram, Facebook y suscríbete a mi canal de YouTube, donde te presentaré cápsulas interesantes, consejos y tips que te inspirarán para animarte en este mundo del interiorismo. Y si tienes preguntas, déjamelas en los comentarios y con gusto responderé cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!